Caos en carreteras, lluvias provocan cierres y problemas de tránsito. En este video les traigo un informe detallado sobre las recientes lluvias que han causado estragos en las carreteras estatales. Según el último informe del Departamento Autónomo de Carreteras, DAER, y el Comando de Carreteras de la Brigada Militar, CRBM, hoy viernes se reportan 114 tramos afectados en 46 carreteras estatales. Esto incluye cierres totales y parciales, afectando incluso puentes y vías concesionadas gestionadas por la empresa gaucha de rodovias, EGR. La Secretaría de Logística de Transporte está trabajando arduamente para despejar estas vías lo más rápido posible, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de vehículos como de peatones. A continuación, les presento el estado actualizado de cada carretera afectada, para que estén informados y tomen las precauciones necesarias si planean viajar por estas zonas. Recuerden siempre priorizar la seguridad en situaciones como estas. Manténganse informados a través de los canales oficiales y eviten viajar por las zonas afectadas si es posible. Cuidémonos todos juntos.